¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Señor mío! Me estoy quedando calvo por los esteroides Bueno chavales, he tenido que coger a otro colega porque a Porres aún no se lo podemos contar Como podéis comprobar, estoy conduciendo pero también estoy calvo ¿Esto es por los esteroides? No, pero eso es lo que les voy a decir A Porres, a mi hermano y sobre todo a mi madre que me va a hacer gracia porque mi madre es muy... Bueno, es muy madre, ¿no? Como todas Y entre que el gym tampoco es fruto de su dilución, aunque con el tiempo, pues bueno No es que lo respetes, que pues entiende perfectamente lo que hago y demás Vamos a contarles que me estoy quedando calvo por los esteroides Como todos me decís, calvo, calvo, a mucha ondria Ya no me da vergüenza, hostia La verdad es que no esperaba que me quedara tan bien este corte, honestamente Pero bueno, estaba hasta los cojones de comentarios, de sentirme como cohibido hacia ciertas cosas Y tomar ciertas acciones Lo llevaba mucho tiempo pensando y he decidido, digo, me rapo y que la gente hable Y ya que me he rapado y parezco un puto calvo, parezco un pico de oro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué piensa mi madre, qué piensa Porres y qué piensa mi hermano A ver si se creen que es por los roids No soy una puta mierda, pero bueno Algo ha preparado Rodrigo, algo ha preparado Rodrigo porque me ha dicho Tú, grábate cuando estés llegando a casa A ver qué hostias, qué gilipollez ha hecho ¿Qué coño has hecho, tío? Porres, estoy quedando cagudo con los fríos Sí, seguro que es por eso Soy caillú, ¿eh? Hostia Es por los roids, tú ¿Tú qué crees? Está guapísimo, está guapísimo, ¿eh? A que no me queda tan mal, tú A que no me queda tan mal O sea, pareces un asesino en serie, pero a que no me queda tan mal Yo pensaba que iba a quedar mucho peor No le voy a amar, no le voy a amar ¿Cómo me queda? Parece que yo... Está 0,5, está 0,5, pero esto es todo por la química Esto es por la puta química Sí, sí, estoy por la puta química Esto es la crema y el máster Claro, claro, claro ¿Cómo decís todos? En dos días, en dos días, en dos días Efectivamente, pero lo mejor es esto Está suave, pero con 5, está guapísimo ¿Mamá? Sí Mamá, mamá Por favor, por Dios Señor mío Me estoy quedando caldo por los esteroides, mamá Pero tú estás tonto Pero no te han dicho que esas cosas son malas Que químicamente afecta a muchas cosas Pero ahora qué hago, qué hago Nada, ¿qué vas a hacer? ¿Una peluca o un pañuelo? Es que, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué no dejáis a vuestros padres que os aconsejen? Es que no tenéis ni fundamento, ni cabeza, ni nada Ahora, mamá, coño Que es broma, coño Que me he rapado Me he rapado ¿Por qué te rapas tanto? No puedes salir así a la calle ¿Cómo es? Que pareces, no sé lo que pareces Ni tú, Diner, estabas así de cara Me han dicho que estoy como de la cárcel Como un nazi, dice por eso Claro que sí, que como un nazi Como que salieras ahora mismo de la cárcel O estuvieras enfermo Pero si estoy bien guapo Dime que no No estás guapo Mañana encima tenemos una celebración Y va a ser así ¿Y qué vas a contar? Pues, yo que sé Que me he rapado, mamá Si a papá se ha parado el pelo a cenar, además Que te he rapado Que te he rapado Es que, es que, es que vamos Ja, 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 ja Y me das a mí esos sustos Que pareces un calvo Pero como, parezco un calvo Como un trasero Álvaro ¿Qué haces? ¿Qué te parece? ¿Qué? Estás calvo Pico de oro ahora Es que, no sé si sabes Pero ahora empecé a tomar esteroides Álvaro Y me he quedado calvo ¿Se me nota? Pero qué pollas dices Estás en la mantelera Pero ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda? Bueno, sin más Muy calvo ¿No te gusta? Dice por eso que parezco De los judíos Un poco, sí que Es presidia, yo parezco ¿Qué estás viendo? ¿No por con caballos? No, no sé Voy a ver seguramente Algo de comida Este cabrón Que tú acabas en milicap Ahora además, ¿no? Sí Este cabrón ya acabó también Bueno, un milicap no Mi hermano estaba definiendo Porque vino del volumencillo Se puso ceporro el cabrón Y ahora pues estaba Como digo, definiendo Y vas a grabar un chiste Para tu canal o como Seguramente Pero no sé cuándo Va a grabar algún retillo de comida Por si le queréis seguir Que he visto una cosa ahí Que dice el hijo puta Que parezco neonazio también Me cago en la puta Pero si estoy bien guapo, cabrones No me jodas Ni pico de oro Con 24 añitos Se ha quedado calvito Por los ciclos Rodrigo Ese soy yo Bueno, chavales Como podéis comprobar Estoy calvo Evidentemente no es por los ciclos O sea, no pasa tan rápido las cosas O sea, no me voy a quedar calvo Pero sinceramente En mis últimos años de vida Sobre todo yo diría El último año He cambiado mucho como persona He madurado mucho como persona Y me he dado cuenta De que no necesito La aprobación de nadie El apoyo de nadie Ni la validación de nadie Para hacer lo que me sale de los cojones A mí me ha costado mucho siempre Sobre todo cuando tenía 18 19, 20 años Tomar decisiones por mi cuenta Si no recibía el soporte de los demás Empecé con un tatuaje por aquí Que obviamente mis padres criticaron Absolutamente todo el mundo Luego este Luego esto Luego el otro Decisiones que obviamente No le gustaban a nadie Y me resultaba muy estresante Y me daba mucha ansiedad Tomar este tipo de decisiones Y dije Tengo que ponerme a prueba Y me he empezado a poner a prueba En diferentes áreas En diferentes cosas Y para mí un paso muy importante Era este Hay gente Y esto hace Hace 5 años Me podía oler Hay gente que me ha estado diciendo No es que es calvo No sé qué No sé cuál No te vas a quedar calvo Y es como Hostia Y si pasa ¿Qué coño importaría? La cuestión es que A mí este rollo siempre me ha gustado Pero el hecho de ir como tan No sé calvo O sea literal Estoy calvo Parezco pico de oro No me jodas El hecho de ir tan calvo Era algo que me chocaba Era como una decisión Que hostia Mi madre siempre me decía Rodrigo déjate el pelo más largo Que sí esto Que sí lo otro Entonces era como algo que me Me costaba mucho mentalmente Y dije A tomar por el culo Quiero vivir mi vida La llevo viviendo a mi manera Quizás dos años y medio Tres Sí tres años Como mucho Pero el último año La estoy viviendo absolutamente Como me sale de los cojones Sin que me importe una puta mierda La opinión de otros Ni de seguidores Ni de nada Y lo he dicho muchas veces Durante los primeros tres años De tiempo que llevaba en Youtube La opinión de vosotros De las personas que me seguían Era muy Muy determinante Para hacer una cosa u otra Era como No puedo fallarles Y es como ¿Qué cojones? Por no fallarles a ellos Me voy a fallar a mi Yo ahora mismo vivo mi vida Como me sale de los cojones Y no sabéis lo feliz que soy Este video es un poco Un video de mierda Pero quiero daros un mensaje Porque no sabéis La adrenalina que me subió Cuando hice esto Porque literalmente Era una lanzada O sea es como De repente calvo Que llevo el pelo corto siempre Pero no tan calvo O sea estoy putamente calvo Fue una lanzada Y me siento súper contento Luego que me queda de puta madre Pues si honestamente me veo Y digo Es que A ver Hace efecto que me quiero quedar calvo ya O sea ¿Para qué me voy a tener que estar rapándome? No me jodas Pero es real Me queda bien Y como me siento De feliz conmigo mismo De satisfecho Es increíble El único mensaje que yo no sé Que es de este video Además de Pues bueno Las chorradas obviamente Es que hagáis lo que os sale de la puta polla Que no preguntéis a nadie Evidentemente podéis consultar la opinión y tal Pero que no dependáis De la validación O de la aceptación de otros Para tomar vuestras propias decisiones Si os sale de los cojones Raparos al cero Raparos Si os sale de los cojones Te puede cambiar la vida Mejor o peor Tienes que lanzarte siempre Entonces Yo ahora mismo es lo que estoy haciendo Evidentemente No cojo y digo Lo primero que va a comer Y me lanzo No hago eso Pero si que empiezo a vivir la vida Con una mayor decisión Es algo que Antes me costaba mucho No, si a mi madre no le gusta Si a mi amigo no le gusta Si esto lo otro Evidentemente Cuando me han visto así las personas Pues No solo mis padres Y mi hermano Y porres Sino en general la gente Que me aviso así Algunos dicen que estoy terriblemente feo Otros que parezco Un asesino a sueldo Otros que me queda de puta madre A mi me encanta Va a haber gente que le va a gustar Una cosa u otra Pero la cuestión es que Yo estoy hipersatisfecho Con lo que he hecho Primero por lanzarme Y segundo porque me queda de puta madre O sea estoy buenísimo Ya te digo Calvicie overpower Literal Pero Cago en la puta Vivid vuestra vida Vivid la vida como salga de la polla Que va a llegar un momento En el que nadie se va a acordar de vosotros Que vais a palmarla Y lo único de lo que se arrepiente La gente Y la mayoría de personas Muere Y está triste por esto Es por no haber tomado decisiones Se arrepienten de no haber hecho Más que de haber hecho Entonces Mi vida al final me vais a ver Porque yo al final transmito cosas en Youtube Me vais a ver cagarla una, dos, cien veces Me vais a ver cometer errores De forma continua Me vais a ver haciendo el ridículo Me vais a ver Pues bueno Madurando me habéis visto Y esto es parte de mi maduración Y de mi proceso Creciendo como hombre Y me apetece contaroslo Me siento súper satisfecho conmigo mismo Me siento libre Me da igual lo que piense la gente Cada vez más Y eso es algo muy bonito Evidentemente es imposible Hacer que algo te importe Absolutamente cero Pero es increíble El progreso que hay Cada vez que lanzas más al vacío Sales más de tu zona de confort Y al final salido de tu zona de confort Y empezar a hacer cosas Es lanzarse al vacío Y empezar a sentirse cómodo En ese vacío En esa zona de desconfort Podemos decir Es increíble Dios Es increíble Me siento pleno Me siento lleno Me siento un hombre Me siento bien Me siento Rodrigo El Rodrigo que no se atrevía a ser Hace unos años Ahora mismo se atreve a ser El Rodrigo que siempre estaba pidiendo permiso Ahora mismo hace lo que le sale de los cojones El Rodrigo que tenía vergüenza Ahora mismo Lo que tiene es una confianza en sí mismo Que no es arrogante Pero roza la arrogancia Estoy feliz Y quiero comunicaroslo Porque se os motiva a tomar una decisión Que os estaba costando tomar Por lo que sea No sé Quiero comunicaroslo Porque al final Esto es un canal de colegas O sea Somos hermanos Somos gente con problemas Somos gente que está conectada Estétic Somos No sé Yo os quiero como una familia Somos pocos Pero somos la hostia Y es como que me gusta conectar Y que sepáis más de mí No solo mostrar la parte bonita Que esto es súper bonito Sino también os he contado Cuando he estado de bajón Hay gente que se ha reído de mí Cuando he estado de bajón Me he visto con granos Me he visto gordo Tetón, ginecomastia Quiero la máxima transparencia Que puedo daros Y empezar a hacer las cosas Literalmente me las suda Sudándome la opinión de todos Me las suda lo que penséis Me las suda Honestamente me las suda Y gracias por todo Lo que me habéis dado Gracias por haberme Muchas veces Forzado a ser mejor Este canal de Youtube Me ha forzado a ser mejor Los haters sobre todo Os quiero un huevo gente Y nada Simplemente eso Disfrutad de vuestra vida Yo creo que el rollo calvo Es la puta hostia Primero que me parece Hipermasculino Y segundo Que no sé Que no me jodáis Que no hay que acomplejarse por nada Pico decía No, tú odias a los calvos La puta Viva la calvicie La vida son dos putos días La vida está Life fast die jam Si puedes morir viejo bien Pero vive la vida bajo tus normas Vive la vida bajo tus leyes Bajo tus decisiones No te arrepientas de no haber hecho Arrepiéntete de hacer Ah, y si eso pide perdón Así funciona la puta vida Así que nada Ahora reflejar un poco a los coches Que estamos bien calvitos Y bien sexys Ahora somos homer cabrones Somos Los Aesthetics Calvos Kaiju 2.0 Porque por la química Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!